El banco lo único que pide es un documento donde puede verificar los ingresos que tuvo ella en los últimos dos años y los ingresos que tiene actualmente. Y ya con eso, entonces puede calificar para una casa. Si la persona ahorita gana cash o de repente no está recibiendo talones de cheques, como en el caso de su nieta, entonces lo que el banco pide es que tenga un puntaje de crédito mínimo de 620 y pide una verificación de empleo. O sea, ya no revisan los taxis, pero sí necesita una verificación de empleo. Usted me habló de que tiene un hijo que tiene negocio, ¿verdad? Ok, por ejemplo, es como que el hijo que tiene negocio, sí, contrata a Angie para que trabaje con él y como que le está pagando en cash. Entonces, el banco lo único que pide es un documento donde puede verificar los ingresos que tuvo ella en los últimos dos años y los ingresos que tiene actualmente. Sí, y ya con eso, entonces puede calificar para una casa. Y el mínimo de enganche que necesitaría sería el 3.5% del precio de la propiedad. Ay, me acuerdo. Sí, esto es algo nuevo. O bueno, esto se lo voy a decir al hijo que nos haga favor de consultor cada día, pero siempre trabajando. Sí, entonces, si están interesados en hacer eso, lo que tendríamos que hacer... Sí, porque nos van a recibir un asuntamiento. Sí, me imagino. Entonces, si su hijo le quiere ayudar, solamente necesitamos el nombre de la compañía y nosotros filtramos si cuenta con ese perfil. Y si todo está ok, entonces yo le digo cuáles son los números que se tiene que fijar en esa carta que le va a solicitar al banco. Claro, correcto. Aquí no hay ningún contrato de por medio, nada, solamente es un documento, una dignificación de empleo. Esa es una hoja simple, donde dice esta compañía que ya está trabajando y ya en esta cantidad. No se puse información con el IRS, solamente es información para el banco. No, 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 no quiere decir nada con el IRS, ¿no? No, nada, todo solamente información para el banco. El banco lo único que quiere es un documento donde dice que en realidad sí está ganando un dinerito, ¿no? Y ya con eso, manjó otro requisito, que es el puntaje de crédito y que tenga su enganche en 3.5% y ya puede calificarlo. Ah, no, no, ojalá. Después yo voy a hablar con mi hijo mismo, que mañana ya hablo con su chorita, ya me vine para aquí y ya te lo vi con una batería te ojo. Pero más seguro que mañana mejor voy a buscar y hablamos con él, a ver que lo entiendo, ¿ok? Está bien, perfecto señora, entonces necesitamos un contacto, ahí se suya. Claro señora Yolanda, con mucho gusto. Suscríbete a mi canal y dale click a esta campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis videos.